Tess, ¿estás bien? Solo un segundo. Por aquí. Esto nos llevará al tejado. ¿Y tú qué, chica? ¿Estás bien? Define bien. ¿Aún respiras? ¿Hiperventilar de pánico cuenta? Sí, cuenta. Vale, entonces estoy bien. ¡Suscríbete al canal! 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 Tenemos que cruzar. Ahí está. Ese es nuestro edificio. ¡Suscríbete al canal! ¡Atrás! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, es lo que te esperabas No lo sé Pero vaya Menudas vistas Venga, por aquí Eh, venga ya Casi lo tenemos Concéntrate A sus órdenes Es justo en esta esquina Venga En marcha, tú En marcha, tú Mira esto Lleva un logotipo de luciérnaga Y si llegamos allí Ya están todos muertos No va a pasar Pero, ¿cómo lo sabes? Ya lo sé Mira, todo irá bien Vale Así debe ser Así debe ser Así es, así, lad熬os Subid y saltad. Allá vamos. Ya estamos, Tess. Ah, mientras siga ahí, no sé nadar. Mira, por la derecha parece que no cubre. Sígueme. Me alegro de que Marlene nos contratara. ¿Qué dices? Sé que os pagan por esto, pero os intento dar las gracias. Sí, claro.